Música Ubicado en el barrio Prado de Montevideo, el viejo hotel Recreo del Prado, probablemente construido por Adolfo del Campo, originalmente consistía en un pabellón vidriado con columnas rematadas en hojas de palma. Contaba con servicio de bar, restaurante, salón de té y billar, y unas habitaciones que frecuentemente utilizaban las parejas de recién casados para pasar su luna de miel en un ambiente campestre. De acuerdo a las crónicas, funcionó hasta 1909, y habría sido demolido para construir el nuevo hotel del Prado, el cual se inauguró en 1912, y actualmente aún funciona como salón de té y eventos. Música Durante las primeras décadas del siglo XX, la sociedad uruguaya completó su primer modelo de configuración nacional, y el imaginario integrador que lo hizo posible alcanzó entonces su máximo despliegue. La relación de primacía de lo público sobre lo privado fue, entre otros, uno de sus elementos constitutivos. Música El caso que nos ocupa ocurrió en 1904 en Montevideo, y trascendió hasta nuestros días como la tragedia del Prado. En la noche del 26 de diciembre de 1904, en el Hotel del Prado, el militar Adolfo La Torre mató de dos balazos a su esposa Celia Rodríguez Larreta, y el motivo era claro desde el principio, ella le era infiel. Música 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 El aristocrático matrimonio La Torre Rodríguez Larreta estaba tramitando una separación legal de cuerpo y bienes de acuerdo a la normativa de la época. Según el historiador José Pedro Barrán, había sido la propia Celia quien, víctima de maltrato por parte de su esposo, había solicitado la aplicación de dicha figura jurídica. En tal sentido es preciso recordar que en Uruguay el divorcio absoluto fue aprobado en 1907, tres años después de la muerte de Celia. Música 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 La identidad del amante de Celia también rodaba de boca en boca, y fue ese dato, tal vez, lo que convirtió a que la morió en un escándalo, es que quien había enamorado a Celia era nada más y nada menos que Luis Alberto Herrera. El veterano abogado Teófilo Díaz, que conocía a los protagonistas, intervino con el propósito de recomponer la relación conyugal. Como resultado de aquella mediación, el matrimonio decidió pasar la noche del 26 de diciembre en el Hotel del Prado. Música 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 Pero lo que en principio parecía una reconciliación, terminó en una tragedia, y Celia Rodríguez encontró la muerte a manos de su esposo. Enterado de lo sucedido, Teófilo Díaz, el abogado, fue uno de los primeros en llegar al hotel. La indignación de Teófilo fue tan grande, él había llevado a Celia a esa situación de supuesta reconciliación, él la había entregado a las manos de su marido. Tanto fue así, que en un arrebato, él también empuñó un arma, y mató de un balazo al asesino, Adolfo Latorre. A Teófilo Díaz lo declararon loco, a Celia la velaron en casa de sus padres, y por si faltaba algo para más escándalo, durante el velorio irrumpió el dandy Roberto de las Carreras y declamó su oración pagana, una prédica a favor del amor libre. Música 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 Los principales diarios del momento, el día y el siglo, dedicaron páginas enteras a la noticia del doble crimen, eludiendo, claro está, el adulterio y ocultando la identidad del amante. Dos años después, el 22 de abril de 1906, el periódico nacionalista La Democracia publicó un suelto titulado Paseo sensacional, el presidente por la calle, un séquito de policías y pesquisas. ¿Quién dijo miedo? El artículo acusaba al presidente de la República, José Valle y Ordóñez, de tener miedo de caminar por la calle sin la compañía de policías, soldados y vigilantes. Música 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 Valle y Ordoñez respondió desde las páginas del diario El Día. En su réplica, a la que tituló ¿Quién dijo miedo? Valle aludía en forma explícita al romance que Luis Alberto de Herrera había mantenido con Celia Rodríguez Larreta, y más aún revelaba la identidad del amante, algo que hasta el momento la prensa no se había atrevido a hacer. Ofendido, Herrera retó a duelo al presidente, pero este, aduciendo que su cargo se lo impedía, no aceptó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.